Allí el gobierno desechó los diálogos regionales, allí el gobierno desechó la convergencia que propuso la iglesia y los partidos políticos y se lanzó por el camino de la confrontación armada. Los resultados están a la vista muy lamentables y muy trágicos desde luego, pero la Unión Patriótica insiste en que el caso del Caquetá, lo que está sucediendo en el Magdalena Medio y en otras zonas del país, nos indica de que hoy es más necesario que nunca buscar una verdadera oferta de paz para Colombia. La Unión Patriótica El 3 de marzo de 1989, hace 30 años, asesinaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a José Antequera. Muchas personas han recorrido este espacio, seguramente habrán recordado esa historia, habrán recordado lo que el país perdió en ese momento, lo mucho que nos ha costado alcanzar la paz ahora. Y hoy, 30 años después, nosotros queremos que muchas personas recuerden que podrán cortar la flor, pero no la primavera. Hace 30 años, a la generación a la que pertenecía José Antequera la calificaban como bohemia. Pasaban horas en bares de salsa, hablando sobre política y conociendo a muchas personas. Y hoy estamos aquí con Iván Cepeda, que seguramente habrá compartido también muchas conversaciones en bares de salsa, sobre política, sobre el futuro del país. Yo te quiero preguntar, Iván, acerca de una cosa que es íntima para ti, seguramente. Tiene que ver con la validez hoy en día de esa frase que cantaron cuando asesinaron a mi papá. La frase Antequera, podrán cortar la flor, pero no la primavera. La primavera, yo creo que se está dando. En Colombia se está dando una transformación esperanzadora, que tal vez no percibimos con toda la radicalidad que debiéramos. Yo creo que se está dando poco a poco el sueño de todas estas generaciones que han luchado por una serie de ideales que parecen ser, de alguna manera, limitados, pero que efectivamente pueden ser la clave de una nueva era. Hace 30 años, cuando asesinaron a José Antequera, en este barrio, en el barrio Policarpa, hubo, por supuesto, muchas manifestaciones. Muchas personas salían a las calles a reclamar la impunidad, la indignación frente a ese crimen. Y aquí, en este barrio, quisimos venir con Carolina Sanín, que es una escritora que hoy en día está demostrando que en Colombia se puede pensar más allá de los marcos de lo políticamente correcto. Queríamos preguntarte, Carolina, acerca de esa frase que la gente repetía en las marchas, que repitieron tanto en este barrio cuando asesinaron a Antequera, que es, podrán cortar la flor, pero no la primavera, que es de un poema de Pablo Neruda, si no estoy mal. ¿Qué piensas cuando escuchas esa frase? Yo creo que la primavera está, que está ahí por debajo, que está viviendo debajo del suelo, y que es una primavera subrepticia y también escondida y casi invisible y suave. Entonces, casi que creo que no hay que esperarla, y está, siempre se está viviendo esa primavera al mismo tiempo que el terrible invierno. La Plaza de Bolívar es el epicentro de las movilizaciones sociales en Colombia. Es el lugar en donde han venido a dar las marchas por la educación, por la salud, por la vivienda y por la paz. Una persona banderada de la lucha por la paz en Colombia siempre ha sido Humberto de la Calle. A él, aquí, en esta plaza, con esa energía, queríamos preguntarle acerca de esa frase que se pronunció cuando Antequera fue asesinado, que dice, Antequera podrán cortar la flor, pero no la primavera. ¿Qué piensa usted cuando piensa en esa frase? Primero, me parece que hay una enorme fuerza y convicción, pero también a veces tengo enormes preocupaciones. Dijéramos, quedó ese mensaje, pero yo quiero testimoniar algo más reciente, que es el mensaje suyo, en La Habana, en el grupo de víctimas. Usted dijo, interpretó realmente lo que nosotros estábamos buscando, que era una sociedad que se reconcilia, que resuelve sus conflictos, que asume sus culpas, que sabe que no hay violencia buena. Lo que nos pasó aquí, y ahí surge toda esta discusión sobre la aplicación genuina de los acuerdos, es que todavía hay colombianos que siguen creyendo que alguna violencia era buena. Y mientras no superemos eso, aquí no habrá paz. Yo tengo todavía la ilusión de que esa flor, maltrecha y aporriada como está, surgirá de nuevo porque es la oportunidad para que esta sociedad cure sus heridas. Antequera fue un líder estudiantil sobre todas las cosas, incluso más que un líder de la Unión Patriótica, y pasó por esta Facultad de Derecho muchísimas veces, era líder de los estudiantes, un referente para su generación. Y aquí quisimos entrevistar a Paula, Paula Alexandra, que has estado en muchas marchas después de que saliste y dejaste la vida de las FARC, y ahora estás en Bogotá, después de ese acuerdo. Y yo quería preguntarte, porque te he visto marchando, activa, con los estudiantes, sobre esa frase, Antequera podrán cortar la flor, pero no la primavera. ¿Qué piensas cuando escuchas esa frase? Bueno, la primavera en ocasiones se torna algo como embolatada, engavetada, pero principalmente están nosotros los estudiantes que salimos a las calles a exigirle a un gobierno un derecho que nos corresponde como es la educación. La primavera está en querer poder y hacer algo en beneficio de esta sociedad, en este caso nosotros, desde los estudiantes, desde las movilizaciones que han habido, pues reclamamos algo que no sencillamente es para nosotros, sino también para las futuras generaciones. El otro parche de estudiantes que viene más adelante de nosotros, pero que tengan que estudiar sin endeudarse, y sin que tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Yo, en la actualidad, obviamente he estado en muchas marchas, pero hay muchachos que sí llevan, han hecho toda su vida aquí afuera, y que obviamente les ha tocado más teso, pero también esa primavera está en las personas que quieren y creen que se puede hacer una mejor sociedad, que se puede hacer un mejor país.